La comuna 16 recibió con satisfacción el remodelado parque de Belén, uno de los más antiguos de Medellín, que hoy tiene una cara nueva para el disfrute de toda la comunidad, con 6.000 metros cuadrados de espacio público. Sigue la discusión en el Consejo de la Ciudad sobre el Presupuesto General de Medellín para el año 2020. Los corporados consideran y exigen más claridades y dicen que hay más tela por cortar. El Presupuesto General de Medellín se divide en ingresos corrientes, que son las entradas a caja, como su nombre lo indica. Básicamente con elementos como las 24 rentas o recaudos que hace el municipio, de los cuales hay dos que son las más representativas, que son el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial. Hay otro rubro importante, que son los recursos que envía el Gobierno Nacional, que se denomina el Sistema General de Participaciones. Y otro que también es muy importante y es uno de los elementos que más valoramos y es efectivamente lo que ingresa por transferencias de EPM, que son recursos que se denominan recursos de capital y que para el próximo año se contempla el ingreso de casi 1.320.000 millones de pesos por parte de EPM. Es decir, que frente a esta última fuente de ingresos, las transferencias de EPM, el municipio va a recibir 1.3 billones de pesos, asegura el funcionario. Las transferencias que hace la empresa al municipio de Medellín no se verán afectadas, al contrario, van a tener un aumento no solo en el año 2020, sino para los próximos cuatro años. Frente a la duda surgida a raíz de una carta enviada por EPM a la concejal Luz María Munirá, donde le advierte que eventualmente podrían bajar esa participación de transferencias, el secretario de Hacienda dice... La carta que EPM le envía al municipio de Medellín para presupuestar el año 2020 contiene transferencias por el 55% de las utilidades obtenidas por la empresa este año 2019. El presupuesto general de Medellín para el próximo año será de 5.6 billones de pesos. Es un incremento respecto del año anterior de 7.8%, 392.000 millones de pesos más. Ese incremento, asegura el funcionario, se debe al mayor recaudo y al recurso de capital. Otra gran preocupación de algunos concejales son los 120.000 millones de pesos que se piden como nuevo crédito cuando el municipio está en los límites de ley para el endeudamiento. La ciudad cuenta con los recursos suficientes para atender la deuda, cuenta con la solvencia económica financiera para atender la deuda y efectivamente esto lo que trae es más desarrollo con estas inversiones. Algunos de los concejales ponentes lamentan también el balance de inversión del fondo que se hizo con los recursos para 600.000 millones de pesos de la venta de las acciones de ISAGEN. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? A que este consejo aprobó un proyecto de acuerdo de venta, de enajenación de acciones de una empresa rentable y nos está dando más de 50.000 millones por año con una falsa motivación. Porque cuando se aprobó se dijo claramente, corredor de la 80, para eso era esa plata. Y empezaron a desharinarla, a desharinarla, terminan teniendo permiso para 300.000, pero no para 600.000. ¿Dónde está la otra plata? Y si está en esto, ¿por qué se la gastaron en eso? Es importante también resaltar que por primera vez es un ejercicio en el municipio de Medellín. Nosotros con los recursos provenientes de la venta de acciones de ISAGEN, pues invertimos gran cantidad de estos en obras importantes y para complementar proyectos importantes. Invertimos 100.000 millones de pesos en el cable Picacho. Estamos invirtiendo para la compra de buses eléctricos cerca de 80.000 millones de pesos. En el corredor de la oriental estamos invirtiendo 30.000 millones de pesos. Y estamos en este momento, ya se adjudicó el proyecto del intercambio de Colombia con la 80 y próximamente se adjudicará el proyecto de San Juan con la 80, que hace parte de los recursos a invertir para todo este corredor que se prevé a futuro y que esperamos y aspiramos sea aprobado también por el gobierno nacional y que complementará toda esta gran inversión en la 80 en los próximos años. El estudio del presupuesto entra ya en la etapa definitoria. Se aproxima la gala con la que el Consejo le celebra el cumpleaños a Medellín. Es la entrega de Orquídeas, Consejo de Medellín, donde se exalta a personas y entidades que trabajan por la ciudad. Mediante Acuerdo Municipal número 39 de 1998, el Consejo de Medellín creó la condecoración Orquídea, Consejo de Medellín. Máximo reconocimiento entregado por la corporación a personas o entidades y situaciones nacionales o extranjeras que en desarrollo de sus actividades agroindustriales, científicas, tecnológicas, deportivas, ecológicas, cívicas, educativas, culturales, empresariales y humanas, así como en la defensa de los animales, las hagan merecedoras de dicha distinción. Los premios de Orquídea es la máxima distinción que entrega el Consejo de Medellín a las personas e instituciones por sus aportes en la ciencia, en la cultura y sobre todo a la ciudad. Tenemos diferentes categorías, el mérito empresarial, el mérito cultural, el mérito deportivo, en fin, son diferentes categorías y lo que queremos es exaltar la labor que hacen estas personas y estas instituciones en pro de la ciudad. Estos premios se realizarán el próximo lunes 25 de noviembre, muy atentos a la transmisión por Telemedellín a partir de las 6 y 30 pm. El reconocimiento se estableció para ser entregado en el mes de noviembre de cada año con motivo del cumpleaños de la ciudad de Medellín y para que estas personas o entidades nos sirvan de ejemplo. Pues yo creo que un compromiso que tenemos que tener cada uno de los ciudadanos es actuar con ética, con transparencia y con honestidad. Y justamente estos también son los valores que queremos exaltar. En estos dos premios Orquídea, ahí tenemos diferentes categorías, como lo mencionaba anteriormente, también los aportes a la cultura, los aportes a la ciencia, a la tecnología, a todos los temas deportivos, donde se tiene que mostrar la rigurosidad, la ética, la disciplina y la transparencia. La distinción se otorga entre las personas y las entidades que son nominadas por los concejales y un grupo selecto e independiente de jurado escoge finalmente a los homenajeados. Este año hay que resaltar algo muy valioso, y es que le dimos participación a la ciudadanía en dos categorías muy importantes. Este año no fue únicamente que los concejales nominaran en diferentes categorías, sino que se permitió y se abrió la convocatoria para que la ciudadanía nos enviara sus postulados en la categoría al mérito deportivo y al mérito cultural. Recibimos varias postulaciones, no me quiero adelantar, pero la ciudadanía ganó. Uno de los postulados ganó en una de estas categorías y esperemos que estén muy atentos a la transmisión el próximo lunes 25. La distinción de esta manera cumple un objetivo, que los ganadores sirvan de referentes para la ciudadanía en general. Ustedes pueden conocer la gestión del Consejo de Medellín como entidad pública y el perfil de cada uno de los 21 corporados. Es muy fácil, ingrese a nuestra página www.consejodemedellin.gov.co. Ya regresamos. Estás viendo De Acuerdo. Por fin Medellín tendrá un módulo de venta animal en la Plaza Minorista. Aunque no es del gusto de toda la bancada animalista, es por el momento la mejor solución. Veamos. Fue puesto en servicio el nuevo módulo de fauna doméstica en la Plaza Minorista de Medellín. Son 446 metros cuadrados que demandaron una inversión de 2.550 millones de pesos. Aclarar que, aunque el módulo quedó bien, y la idea es que los animales no sufran tanto en el proceso de comercialización, nosotros hubiéramos preferido que la Corte Constitucional hubiera sido más estricto en cuanto a la permisividad del comercio de animales. Pero tristemente dejó vivos todos los artículos del Código Civil que permiten este comercio y ante eso no podemos hacer nada. Es decir, teníamos dos salidas, no hacer nada o lo que se hizo, que es la intervención arquitectónica. La invitación sigue siendo no compres, adopta, los animales son seres sintientes, no son juguetes, no son cosas. Este hacinamiento, cuando la venta de animales domésticos se daba en 189 jaulas, era algo imperdonable y una vergüenza para la plaza y para la ciudad. Además, allí se comercializaban animales que tenían prohibida expresamente esa posibilidad y los controles eran mínimos. De todas maneras, la ley 17 de 34, a pesar de darle a los animales la categoría de seres sintientes, sigue considerándolos movientes en la medida en que permite la compra y venta de los midros. Nosotros hemos desarrollado desde la bancada animalista del Consejo toda una política de educación, de concientización, en la cual lo que favorecemos y buscamos fundamentalmente es la adopción y no la compra. Sin embargo, como la ley permite la compra, nosotros teníamos que garantizar en la minorista unas condiciones adecuadas y óptimas para la venta de animales. Por eso propusimos la construcción de este módulo y la educación de los venderos o vendedores de animales que hay allí para que garanticen y respeten las necesidades básicas y fundamentales de los mismos. Los controles en la plaza minorista continuarán para garantizar las condiciones de bienestar físicas, sanitarias y locativas de los animales que se comercializan en sus instalaciones. Lo que hemos logrado en cooperación con el área metropolitana, Secretaría del Medio Ambiente y el Consejo de la Ciudad de Medellín, poder llegar a un gran final y es el final de poder tener un lugar de comercio adecuado para los animales, pero en unas condiciones dignas, donde los animales no solamente van a estar de manera temporal mientras son comercializados, sino que van a mantener toda la regulación que hoy la norma exige para ese tipo de comercio. Destacan los comerciantes también cómo finalmente con el tiempo ellos podrán migrar a las ventas de accesorios, alimentos y dejar paulatinamente la venta de animales. La mejora fue muy exitosa, especialmente en el tema de los animales. Antes estaban los animales en un estado de condiciones de mucho hacinamiento. Ahora, ya con esta nueva construcción del módulo de fauna, ya los animales se encuentran en mejores condiciones de hábitat. Con la transformación, acá llegan mejores tiempos para la plaza toda, que sigue esperando el mecanismo que le permita modernizar sus instalaciones, como ya ocurre con este módulo de comercio animal doméstico. Cuando nosotros en el Consejo regulamos los lugares donde se pueden criar, donde se pueden vender animales, logramos de alguna manera que muchos de los vendedores de animales en el comercio privado desmontaran el negocio. Por eso ya encontramos muchas tiendas veterinarias donde no hay animales para la venta, sino para la adopción. El área metropolitana, gran patrocinador de este módulo, como autoridad ambiental, también estará en lo suyo. Las medidas y los nuevos espacios son recibidos con beneplácito por los comerciantes y directivos de la plaza. La preocupación por la movilidad sostenible en Medellín es un tema recurrente en las plenarias del Consejo. Veamos algunas de las conclusiones. Medellín avanza frente a la mejora de su movilidad y aunque los problemas y retos son grandes, ha sido una constante buscar las formas para optimizar la manera en que nos movemos. Pienso que lo más importante y el principal reto es mejorar radicalmente el transporte público. Necesitamos más líneas de metro, necesitamos más líneas de metro plus, necesitamos un servicio de buses mucho más veloz, mucho más barato y mucho más seguro. Y es la única manera en que podemos desincentivar la compra masiva de carros y motos, que es el principal problema de movilidad que tenemos hoy en la ciudad. Además de esto, tenemos que seguir mejorando las condiciones para los peatones y tenemos que seguir reduciendo drásticamente la cifra de muertes por incidentes viales. Hay que crear cultura en los ciudadanos para que empiecen a mirar las alternativas que se están implementando como bicicletas, taxis eléctricos y corredores de buses eléctricos en una verdadera opción de movilidad por la ciudad. El problema es el alto costo de los carros eléctricos que habrá que buscarle por el orden nacional cómo quitar aranceles, cómo quitar IVAs, cómo incentivar esa compra masiva de carros eléctricos y en lo local cómo hacer fondos para subsidiar en parte la chatarrización de carros viejos y a su vez la compra de carros eléctricos. Es necesario fortalecer el metro y su integración con los distintos modos de transporte público en el área metropolitana del Valle de Aburrá. El reto, convencer a todos los actores a cambiar la forma de movernos. Yo creo que el gran reto es cómo logramos armonizar el espacio que tenemos y cómo lo redistribuimos en favor de todos los actores. Siempre decimos que recordemos que solo el 25% de las personas del Valle de Aburrá se mueven en moto y en automóvil. El día sin carros es todos los días para el 75% de la población del Valle de Aburrá y necesitamos dar la infraestructura que sea acorde con eso. Eso significa que el espacio que tenemos debemos aprenderlo a compartir y compartirlo en pro y a favor de esos modos de transporte que nos van a ayudar a conservar la calidad de vida y la calidad del aire de este territorio. Avanzar en lo que nos plantea el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín de tener 400 kilómetros de ciclorrutas y lo dice también el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta que a 2030 debemos tener 440 kilómetros de ciclorrutas requerirá cambiar muchos paradigmas en cómo utilizamos el espacio y cómo cada uno de nosotros toma una decisión distinta de movernos cada día. 150 estaciones de bicicleta pública en el Valle de Aburrá el 80% de los vehículos de transporte público colectivo funcionando con tecnologías limpias entre otros logros han evitado la emisión de cerca de 55 toneladas diarias de CO2. La movilidad sostenible hoy no es un discurso, la movilidad sostenible es una realidad y se tiene que seguir consolidando con temas tan importantes como los buses eléctricos que están hoy puestos en marcha operativa. Eso lo que estamos haciendo es cambiar la manera en cómo nos movemos, que las personas tengan una experiencia del servicio público cada vez mejor y por supuesto que la movilidad sostenible se siga consolidando. Es claro que ante el mejoramiento de la calidad del servicio el número de pasajeros irá en aumento, por lo que es necesario hacer más robusto y eficiente el sistema de transporte público masivo va a ser una prioridad hacia adelante. Ustedes nos pueden ver en tiempo real o volver a ver y compartir estas notas que colgamos aquí en nuestro canal de YouTube, Consejo de Medellín. Estás viendo De Acuerdo. Ante el evidente caos vial en Medellín, el Consejo pide mayor planeación para lograr la movilidad de todos los actores viales. Un transporte público eficiente es uno de los puntos para lograrlo. Los trancones en Medellín vienen en aumento, el parque automotor está desbordado y los concejales piden a la administración municipal tener en cuenta a todos los actores viales para mejorar la movilidad en las calles de Medellín. La ciudad está fallando básicamente en tres puntos. El primero, falta de autoridad. Las medidas restrictivas, por ejemplo, para atacar el mal parqueo son insuficientes. Aquí solamente hay dos unidades del control administrativo que se tiene para el mal parqueo, que son los EPOS, que a partir del 2017 se viene implementando, pero son insuficientes para las 16 comunas y los cinco corregimientos. Estamos hablando que hay una inadecuada planeación, que ese es otro grave problema. Aquí el departamento de planeación no está pensando, porque no lo están dejando pensar para la planeación de las ciclorrutas. Aquí estamos metiendo ciclorrutas por meter ciclorrutas y estamos estrechando las vías. Y eso no puede ser, porque es que aquí todos los actores tienen derecho, tanto el tema vehicular, como el tema de las bicicletas, como el tema de las patinetas, como el tema de las motocicletas, tienen todos los actores derechos para poder establecer en una vía. Entonces, esa es otra de las situaciones que nosotros queremos plantear aquí en el debate. Aunque la ciudad avanza en materia de sostenibilidad para un transporte más amigable con el medio ambiente, los concejales ponentes en este debate argumentan que en la ciudad sí se tiene que mejorar y construir más vías. Lo otro, hay más de 125, hay más de 125 proyectos viales. Aquí yo he escuchado en este consejo decir que no se necesitan más vías. Claro que sí necesitamos más vías. ¿Quién dijo que no? El mismo departamento de planeación municipal habla de que tiene 125 proyectos viales inscritos en su bajo de proyectos. Insisten en que zonas como la nororiental y la noroccidental necesitan infraestructura vial que garantice el flujo del transporte público. Que eso privilegia a los carros particulares. Señores, por las vías también van los buses por donde transitan los habitantes de los sectores populares de esta ciudad. O es que a chiquitar vías le da solamente taco al BM o también le da taco al que va en taxi o también le da taco al que va en bus o también le da taco en su momento al que va aún en Metro Plus. Que teniendo un carril especial tiene que parar cada dos cuadras ante un semáforo en esta ciudad. Y no ha tenido la fluidez, Javier, que debería tener un sistema de transporte público con carril especial. Se cuestionó por qué a pesar de existir un estudio que recomienda incrementar el pico y placa, esto no se aplicó a lo que la administración municipal respondió. Y miren la primera gran conclusión que se tiene. En todas las ciudades del mundo, donde lo que se ha implementado es simplemente un pico y placa más restrictivo, lo que sirve eso es para generar un mayor incremento de vehículos. Es decir, una persona que tenga un estrato socioeconómico alto y tenga un vehículo de alta gama, se compra entonces un vehículo de media gama para evitar el pico y placa. Una persona que tenga un vehículo de gama media, entonces se compra una motocicleta para evitar el pico y placa. Entonces la medida del pico y placa per se, de manera más restrictiva, está demostrado que no funciona. Tiene que ir acompañado de unas medidas alternativas, ¿como cuáles? Como zonas urbanas de aire protegida, como cobros por congestión. Todo un paquete de alternativas que permita que medidas restrictivas, acompañado de soluciones importantes en materia de transporte público, genere mejor calidad para las personas. Adicionalmente, la ejecución de más de 1.400 obras públicas impiden restringir aún más la circulación de vehículos, según la administración municipal, mientras que la alcaldía trabaja en la reglamentación de todo un paquete de alternativas que acompañen al pico y placa en la ciudad. Que si seguimos creciendo a un ritmo de traer 140.000 vehículos al año, no seremos sostenibles en lo que se trata de las ciudades en el mediano plazo. Por eso, por eso es la gran apuesta que ha tenido esta administración, de generar nuevos hábitos y comportamientos en la manera en cómo nos movemos. Porque entendemos estas problemáticas, porque las analizamos, porque estudiamos a profundidad ejemplos que se han presentado a nivel mundial en distintas ciudades que conllevan siempre al mismo resultado. Antiguamente Belén era un corregimiento de Medellín, hoy sin duda es uno de los barrios más históricos y populares de la ciudad, que se renueva para que sus vecinos sigan teniendo este parque como punto de encuentro y tertulia. Hasta pronto. Medellín 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 Gracias.